En el marco del foro Prevención de la Discriminación, Acoso y Hostigamiento Laboral, Angélica Frías González, presidenta de la Confederación Patronal de la República Mexicana de Quintana Roo, comentó que la atención a las demandas por estos asuntos representa este 30% de los gastos que se generan en una compañía, por lo que a través de la Comisión Laboral de la Copa Arpés, lo que pretende es hablar de este tema, socializar y que se sepa que existe, y a partir de ahí iniciar con temas de capacitación y educación al manifestar que es una situación que no se debe dejar pasar. Se pretende que aquellas personas que estén bajo circunstancias de acoso sientan apoyo para realizar denuncias, que tengan la confianza de hacerlo. La presidenta manifestó que hasta el momento no se ha tenido conocimiento de este tipo de conductas entre los socios de Quintana Roo, de ahí que entre las capacitaciones que se impartirán es explicar cuál es la niña que seguir ante un caso de acoso u hostigamiento laboral.